Bueno, la red maní, o la red llamada científico-tecnológica del maní argentino, es una red que se ha conformado recientemente, se ha firmado un acuerdo entre diversas instituciones para trabajar fundamentalmente en todos los problemas que tienen que ver con la cadena del maní. Un cultivo regional, fuertemente regional, importante para la provincia de Córdoba, ya que aproximadamente el 90% de la producción del maní y la industrialización del maní se da en esta provincia y muy cerca de la Universidad Nacional del Río Cuarto, la zona centro o núcleo manicero. En función de los primeros pasos que estamos dando dentro del trabajo que está desarrollando la red maní, nosotros consideramos importante desde la Universidad Nacional del Río Cuarto realizar este taller donde se han convocado a todos aquellos investigadores que han trabajado o están trabajando actualmente con la temática que tiene que ver con este cultivo y bueno, un poco para visualizar dónde estamos parados en la investigación de este cultivo. De hecho que la Universidad Nacional del Río Cuarto, dentro de lo que son las universidades, ha marcado un camino muy importante desde hace muchos años en cuanto a la investigación de este cultivo. Incluso se habla de la posibilidad de integrar alguna de estas líneas para generar nuevos proyectos. Y la idea es que estamos trabajando, es en función de un taller que se realizó con todas las instituciones donde se delinearon en todo lo que es la cadena del maní, se delinearon las problemáticas que más se están visualizando o que de alguna manera están afectando a la cadena de comercialización, de producción y comercialización. Y en función de esas problemáticas que se han delineado, la Comisión Ejecutiva está tratando de hacer un segundo filtro para definir aquellas líneas de investigación prioritarias. La Comisión Ejecutiva La Comisión Ejecutiva